No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero ya sé sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado De cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo No puedo borrar tu corazón No puedo borrar tu corazón No puedo borrar tu corazón No puedo borrar tu corazón